Hola, Ani, te voy a hacer el vídeo de la canción de la Beethoven, me parece a mí que dice una de mis alumnas en alemán. He quitado los acordes de C7, que son demasiado cortos, que no permiten hacer arpegios, y he cambiado otro que ponía el sol menor por el C7, do séptima mayor. Bueno, empiezo. De todas formas, te mandaré la partitura corregida y eliminar las antiguas. Tenemos acordes de Fa, el primer compás. Aquí daríamos dos séptimas, pero lo quito. Seguimos. Ahora dos séptimas. Otra vez, se repite lo mismo. Si bemol, dos séptimas. Fa, do fa. Dos séptimas. Lo hago otra vez, ¿eh? Pues, muy bien, he cogido de más. Una meme que está pegando con la imagen. Entonces, vamos a poner en la ley. Gracias por ver el video